Desi Rodríguez se ha sometido a un polígrafo determinante en el deluxe, en el que se ha abordado la relación entre Annabelle y Julen Pereira. Desi Rodríguez se ha vuelto a sentar en el deluxe tras su regreso de los callos cochinos. La que fuese concursante de supervivientes se enfrenta a uno de los momentos más reveladores de su carrera televisiva. Esto es debido a que Desi se ha sometido al polígrafo que, entre otros temas, ha sacado a la luz numerosos detalles de la relación que Annabelle Pantoja y Julen Pereira. Poco ha tardado la conocida como máquina de Conchita en pillar a la ex superviviente mintiendo. Dicho momento se ha vivido cuando ésta ha asegurado no haberse acercado a Annabelle Pantoja por interés. Annabelle y Analuque se acercaron a mí. Yo no me acerco nunca a la gente, jamás me acerco a nadie ya puede ser Annabelle Pantoja, Isabel Pantoja o cualquiera, se ha excusado al tiempo que ha recordado la buena sintonía que mantenían en los callos. La siguiente pregunta que ha tenido a Annabelle, y Julen como protagonistas ha versado sobre los sentimientos del esgrimista hacia la andaluza. En concreto, el espacio le ha preguntado a Desi si considera que el deportista pasa olímpicamente de Annabelle. Ante la respuesta afirmativa de la invitada y el visto bueno de Conchita, la invitada se reafirmaba diciendo, que no siente lo mismo que ella es obvio. Ella siente más que él y él siente atracción. Annabelle Pantoja ha copado buena parte de la atención del polígrafo. Tal y como indica Desi, la joven le confesó haberse negado a mantener relaciones sexuales en la isla para no hacer daño a su familia. La conversación era como que no quería que se hiciera público con las cámaras por el tema de El Negro, que todavía se estaban separando. Ella no sabía lo que quería hacer y, si eso iba a terminar, no quería hacerle daño, ha explicado. En la misma línea, el polígrafo también ha revelado que, en un primer momento, Annabelle se llegó a plantear volver con su marido, Omar el Negro. A pesar de ello, Desi ha sostenido que Annabelle se besó con Julen, y compartió cama con él antes de comenzar el reality, durante su estancia en el hotel. Así pues, la invitada ha confirmado los sentimientos de Annabelle hacia Julen puesto que la propia Annabelle le habría confesado estar enamorada hasta las trancas. Finalmente, el polígrafo ha tenido que interrumpirse de manera abrupta para dar paso a los siguientes invitados. Ante ello, el presentador ha asegurado que el resto de incógnitas se desvelarán durante los próximos programas de Sálvanme en su versión diaria. Unas preguntas que, tal y como se ha podido ver en las promociones del programa, son de lo más sugerentes y subidas de tono. Esto es debido a que abortan, sin pudor alguno, las relaciones sexuales que Annabelle y Julen han mantenido durante su estancia en los callos cochinos. Las preguntas del polígrafo íntegras, ¿es verdad que tu madre te maltrataba e incluso te apuñaló durante tu infancia? Sí, ¿verdad? ¿Has estado al borde de la ruina porque no te ofrecen más trabajos como actriz después de intervenir en la serie Veneno? Sí, ¿verdad? ¿Te dedicaste al mundo de la prostitución porque no tenías dinero y vivías en la calle? Sí, ¿miente? ¿Has sentido atracción física por alguno de tus compañeros de supervivientes? Sí, ¿verdad? ¿Te has acercado a Annabelle Pantoja porque es la más famosa de esta edición de supervivientes, y la que más seguidores tiene en redes sociales? No, ¿miente? ¿Consideras que Julen pasa olímpicamente de Annabelle Pantoja? Sí, ¿verdad? ¿Te confesó Annabelle que no quería mantener relaciones sexuales en supervivientes para no hacer daño a su familia? Sí, ¿verdad? ¿Te consta que Annabelle Pantoja y Julen se besaron en el hotel durante la pre-convivencia? Sí, ¿verdad? ¿Te consta que Annabelle Pantoja y Julen compartieron cama en el hotel antes de empezar supervivientes? Sí, ¿verdad? ¿Has presenciado como Kiko Matamoros hace trampas detrás de las cámaras en el concurso? Sí, ¿verdad? ¿Te confesó Annabelle, al principio de supervivientes, que se estaba planteando volver con su marido Omar, el negro? Sí, ¿verdad? ¿Te ha confesado Annabelle que está enamorada de Julen hasta las trancas? Sí, ¿verdad? ¿Habéis hablado Annabelle y tú del miembro viril de Julen? Sí, ¿verdad?